Senadora María Fernanda Cabal propuso soluciones para promover el turismo a San Andrés y emitió fuertes críticas al gobierno Petro. Colombia retrocedió 20 años en el tiempo, consecuencia de un gobierno que vive improvisando medidas y rescatando criminales. La estrategia del comunismo es destruirlo todo, para llevarnos a la miseria como lo hicieron en Cuba y Venezuela. La isla de San Andrés es víctima de la improvisación de Petro y su gobierno, que permitieron una crisis con las aerolíneas de bajo costo. Petro no ha querido entender que su vida de anarquista se acabó, que le tocó ejercer como jefe de gobierno y jefe de estado. San Andrés, 1 de mayo de 2023. Este sábado se llevó a cabo la visita de la bancada del Centro Democrático a San Andrés, que sufre los estragos del gobierno socialista de Gustavo Petro. Durante el foro, la senadora María Fernanda Cabal dijo que la seguridad y la economía del país se ha deteriorado en solo ocho meses, porque esa es la estrategia del comunismo, destruirlo todo para llevarnos a la miseria como lo hicieron en Cuba y Venezuela. Sobre la situación que vive San Andrés, la congresista manifestó que la isla es víctima de la improvisación de Petro y su gobierno, que permitieron una crisis con las aerolíneas de bajo costo, pues no tomaron las medidas a tiempo y solo aparecieron cuando ya el daño estaba hecho. Además, recordó que Proachipiolago indicó una disminución de más del 40% en sus ventas durante la Semana Santa, y los más afectados fueron los pequeños empresarios, esos que no le importa al gobierno, más que para pagar los altos impuestos que nos dejaron con la reforma tributaria. Subsidio de la gasolina para estimular el turismo. En las mesas de trabajo con la comunidad, la senadora precisó que, para mitigar la crisis de la isla, hay que lograr el subsidio de la gasolina, que ya existe por ley. Las aerolíneas deben saber que están exentas del impuesto y tener la garantía de que no se les cobrará después. Como parte, el Plan de Trabajo para el Rescate de la Isla propuso sacar provecho de herramientas de marketing digital y campañas publicitarias en línea para promocionar la belleza natural de la isla, sus playas de arena blanca y aguas cristalinas, la cultura y gastronomía local, la música y el baile y actividades turísticas. Fuertes críticas al gobierno Petro. En entrevista con Revista Semana desde San Andrés, la congresista manifestó que, lo que pasa es que el presidente Petro no ha querido entender que su vida de anarquista se acabó, que le tocó ejercer como jefe de gobierno y jefe de estado. Y mientras no lo entiende, su propia popularidad seguirá reduciéndose, y lo peligroso es que no va a tener gobernabilidad. Sobre la llamada de Petro a las calles, dijo que no es llamando a las calles y a la violencia que eso se resuelve. Gúselo o no, en Colombia hay equilibrio de poderes. Y refiriéndose a la rama judicial, precisó que aunque ha sido crítica de las decisiones de las cortes, hoy las cortes se pararon firmes. El congreso tan más reputado también le dijo no, sobre una posible constituyente. Ante la pregunta de una posible constituyente convocada por el presidente de la República, la senadora María Fernanda Cabal dijo que, esa puede ser su pretensión, una constituyente. Ya no le sirvió la del 91 que defendió como miembro del M-19, y lo peligroso es esa alta dosis de contaminación de marxismo en su discurso. Finalmente, lamentó el engaño del que fueron víctimas los electores de Gustavo Petro. La verdad, quienes pensaron que él era un demócrata se equivocaron, y yo pienso que si ese es el talante de este nuevo gabinete, pues este país va a sufrir, pero no lo vamos a dejar derrotar, por eso hoy aplaudo que exista institucionalidad. Música